¿Qué es la noticia? Dice la prensa que Participación Ciudadana ha entregado un reconocimiento a la jueza Miriam Germán Brito por su conducta ejemplar y ética y por su responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Miriam Germán Brito es la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y Participación Ciudadana. Realizó un bonito acto realmente en el cual la directora de la entidad, la señora Josefina Arbelo, destacó lo que representa ese tipo de reconocimiento y también a la persona que se le dio y dice que buscaba estimular a personas que luchan por la transparencia en la gestión pública y que combaten toda manifestación de corrupción. Y al hablar de Miriam Germán, ella dijo que las condiciones las tiene todas para ganar ese reconocimiento porque se ha ganado ella la confianza de la ciudadanía por su imparcialidad y su independencia como magistrada. Yo quisiera ponerles a ustedes un cortecito pequeño de una conferencia que tuvo Miriam Germán y que el periódico digital ciudadoriental.com tiene esa conferencia en línea y yo saqué solamente unos segundos de lo que dijo Miriam Germán ahí para compartirlo con ustedes. Si una cosa me define a mí, no es la lejanía que muchos asumen con la condición de juez. Reconozco que el rasgo más presente en mi conducta profesional y hasta personal es el de la insumisión, que me ha causado muchos problemas, pero me ha evitado vivir de rodillas ante nadie. Esa es Miriam Germán. Ella dice que un rasgo característico en su vida es que ella no puede ser sumisa. La sumisión no es parte de lo posible con Miriam Germán. Y ella dice, eso me ha causado muchos problemas, pero es que yo no sé vivir de rodillas. Miriam Germán es una persona que conozco prácticamente de toda mi vida adulta. Es una de esas personas que honran a una sociedad. Es una de esas mujeres que honran a todas las mujeres de la República Dominicana y el mundo. Es una de esas dominicanas que le dan sentido y honra y decoro a los dominicanos y dominicanas. Miriam Germán es una persona de la cual la justicia dominicana debería sentirse orgullosa de tenerla en sus filas. Miriam Germán no es simplemente una jueza honesta. Es una mujer que tiene una vida honesta. Una persona honesta, una persona solidaria, una persona grande, un ser humano grande es Miriam Germán. Y yo, mi alegría fue tan grande esta mañana cuando supe del reconocimiento a Miriam. Porque es que conozco a Miriam desde que nosotros éramos estudiantes universitarios y nos llevaban presos por las movilizaciones y nos acumulaban un expediente y decía ese expediente que nosotros íbamos a explotar el palacio y que íbamos a atentar contra la vida del presidente y que íbamos a cometer actos criminales. Un expediente así. Y cuando llegaba allí donde Miriam Germán, ese expediente, ella decía, bueno, este expediente es grande, pero no tiene una sola prueba. No tenía nada que lo soportara. Y ella decía, ¿cómo puedo mandar a la cárcel a alguien porque sencillamente alguien se sentara frente a una máquina y le imputara todo lo que le diera la gana sin ninguna prueba? Miriam Germán confrontó a Joaquín Balaguer con su justicia política. Lo confrontó y ha confrontado, Miriam, a todo indecente que ha pasado por ahí. Y en una sociedad como esta, señores, esto no es chercha, esto que voy a decirle. No es que piense que mi pueblo es malo, pero a mi pueblo lo están dañando, dañándolo. Cada día es más grande el número de dominicanos y dominicanas que se vende en este país. Cada día es más grande el número de dominicanos y dominicanas que no tiene dignidad y que es capaz de vender su conciencia y arrastrarse por pesos. Cada día es más grande el número de dominicanos que se presta para actividades de corrupción. Cada día es más grande y muy particularmente en lo que tiene que ver con el ejercicio de este oficio del periodismo. Cada día es más grande el número de personas que hablan por estos medios, cuyas palabras son vendidas y su silencio también. Cada día es más común la indignidad y la indecencia en nuestra sociedad. Entonces una sociedad que va así, dirigido todo esto desde arriba, para tener un pueblo bandido, corrupto y un pueblo indigno, ¿por qué? Porque ellos sacan beneficio con eso. Hay que celebrar cuando alguien se digna en reconocer lo correcto, lo bien hecho. Miriam Germán no es la más celebrada de esa justicia en esa justicia. Miriam no es la más celebrada entre los políticos. Leónel Fernández, que conoce a Miriam desde el mismo tiempo que yo la conozco, desde que Leónel era maestro en la universidad, y sabe quién es Miriam Germán y no fue capaz de proponerla a ella para ser la presidenta de la Suprema, sabiendo que nadie en este país tiene más condiciones que Miriam para eso. El nombre de Miriam fue de lo que ahora se barajó para la Junta Central Electoral y esos bandidos del Senado, la iban a escoger. No, había que escoger a Henry Mejía, que dice el expediente que se le hizo un juicio político y fue destituido por faltas graves cometidas en el desempeño de sus funciones en la Cámara de Cuentas. Ese juez, ese miembro de la Junta Central Electoral, por encima de Miriam Germán, de su veroiza, de gente honorable que se mencionó ahí. Entonces, cuando eso pasa, y aunque sea participación ciudadana, lo hace y reconoce, uno se siente bien. De manera, mi querida hermana Miriam, que yo estoy regocijado, contento y feliz de que alguien reconozca lo que tú eres. Que este pueblo debe sentirse dignamente representado por ti en la justicia. Vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!